En Chicago, Nikolás Bukusevic totalizó 33 puntos y 11 rebotes, siendo la estrella en una noche en la que Orlando Magic consiguió el 59% de sus disparos desde el campo para vencer 121 a 114 a los Chicago Bulls. Víctor Oladipo añadió otras 33 unidades para los Magic de Orlando que consiguió su primera victoria en Chicago desde el 16 de diciembre del 2013 cuando se impuso por su 83 por 82. Bukusevic acertó 16 de sus 24 tiros de campo para acumular su doble doble número 23 de la temporada, la mejor cifra de la NBA. Pau Gasol fue el protagonista de los Bulls con 28 puntos y 14 rebotes, mientras que Derrick Rose acumuló 18 unidades y 7 asistencias. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en nuestro portal www.biodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.